Quiero estar contigo, pa' donde vayas, vena, yo te sigo. Claro, pero si quiere, pues vamos adentro y hablamos. Sí, allá. No, amigas, adentro no, esto es muy importante, vengan. ¿Qué? ¿Por qué importante? ¿Qué pasó? Es que ustedes se van a morir de la alegría cuando vean esto. ¿Qué? ¿Esta, pues, qué fue? ¿Qué? Miren, amigas, miren quién está en el taxi. ¿Qué? ¿Cata? Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Catalina? Eso no puede ser cierto, Cata. ¡Cata! ¡Catalina! 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 Mi amor, yo tampoco lo puedo creer. Yo no lo creo. Yo no lo puedo creer, las chicas del barrio de Nueva Reunida. No, gracias a Dios, Catalina, que está bien, que volvió bien. Dios mío. Cuchara, yo sé, cuñara. Es de verdad. Cata, no, Cata. Amigas, lo único que sé es que si Dios decidió juntarnos otra vez es para algo muy grande, muy grande. Ay, Dios, quiero tanto. Ay, no quiero. Ay, no. Ay, no quiero.